A ver quién gana, a ver quién gana, quedan pocos dinos rosas wey, quedan pocos dinos rosas ahí Ahí los dinos están dando todo, los dinos rosas están dando todo para sobrevivir Pero nosotros atacamos con todo, uy queda muchísimo y pues se extinguieron Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Chicos, aquí abajo en la descripción habrán dos páginas web con las cuales podrán obtener premios para Free Fire sorteos Y muchísimas cosas más, así que corre, ve a la página web que está en la descripción Hey, hola que tal chicos, ya estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión lo que les vengo a traer señores Pues es un video acerca de un 25 vs 25 de youtubers chicos Son dinos galácticos vs los dinos rosas que son los guys, ¿no? Y pues bueno, el evento se canceló, se canceló no, sino que se dejó la final para el sábado 4 de enero Y pues aquí solamente pude grabar la primera partida que fue los dinos galácticos vs los dinos rosas Sin nada más que decir, espero que disfruten de este video Y bueno chicos, ya estamos aquí en el lobby, miren como estamos todos juntos acá Somos los dinos galácticos vs los dinos rosas Y pues hay muchos youtubers en esta partida, ¿no? Aquí se enfrentarán primero los dinos galácticos vs los dinos rosas Luego los dinos tigres vs los dinocornios Y los ganadores, los dinos ganadores se enfrentarán Por ejemplo, vamos a ver quién gana en esta partida Si somos los dinos galácticos o los dinos rosas A nosotros nos tocó esta parte del mapa De observatorio, factory y esos lados, güey Y pues la verdad, vamos a tirarnos por acá Porque hay muchísimos dinos y pues no quiero que me ganen un poco de luta A veces es un poco difícil lutear cuando cae junto con muchos compañeros Y pues esto se pondrá bien feo, bien interesante Cuando se junten todos esos dinos Cuando empiecen los rafagazos, los plomos, güey Y pues vamos a caer en esta parte Porque aquí vemos que están cayendo dos dinos ahí arriba, güey Lamentablemente, güey No me van a dejar lutear tranquilo, güey Siempre tienen que caer dinos por acá Pensaba que no iba a caer nadie Pero bueno, cayó al parecer dos dinos por acá Vamos a coger este... no, nada por acá Un casco nivel 1, qué miseria Un dino ya está por ahí adelante, güey Así que tenemos que lutear rápido Porque nos pueden ganar todo el loot Vamos a coger por acá A ver en este hangar que hay Nada para mí tampoco Nada para mí, a ver qué es esto No, güey, nada para mí, nada para mí, güey Qué mal me ha tratado la vida Vamos a coger para atrás Pero nos vamos para Rignan Villash Para ahí, para lutear bien por ahí Pero este dino, güey Ya me quiere ganar todo el loot Me quiere ganar todo el loot Solo necesito un MP40 y un Scar, güey Un MP40 y un Scar Es lo único que necesito A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por acá no hay nada, güey El dinocorneo Uy, una MP40 No, güey Este dinocorneo no deja nada, güey No deja nada No deja nada este dino galáctico Perdón, me confuso, hasta me confundo No me quiso dejar absolutamente nada, chicos Vamos a coger para acá Para Rignan Villash A ver si encontramos algo más Porque la verdad Este dino no me quiere dejar Absolutamente Nada Para mí, güey Nada Y pues bueno, chicos Ya estamos por esta parte Looteé todo Rignan Villash Pude encontrar algo de loot Por ejemplo, un casco al 3 Una mochila al 2 Una Scar Una MP40 Y pues ya estoy bien looteado Uy Están los dinos acá Están los dinos pinks Los dinos rosas están acá, güey A ver, a ver A ver que no le loco tocar ni a uno, güey A ver que ya están acá Lo malo de esto es que el 25 vs 25 es en solo, güey Porque si matan a uno Ya no van a poder revivirlo Eso es lo único malo Así que hay que tener cuidado Precaución No regalarse Porque si nos regalamos acá Pues lamentablemente podemos perder La partida en su totalidad No, así que hay que tener cuidado Ellos tienen mucha altura En contra de nosotros Tienen muchísima altura, la verdad Y pues hay que tener cuidado Y precaución con ellos Son bastante astutos Por el hecho de que Nos han ganado la altura al 100% Nosotros estamos abajo Y ellos están arriba de nosotros Si son todos que están allá Ojalá y no sean todos Porque la verdad, güey Si son todos Y la zona quede en Clock Tower Pues creo que estamos perdidos, güey Estamos perdidos Si la zona de ellos Queda en Clock Tower Porque no sé cómo rayos Vamos a poder subir Tenemos que sacrificar Varios dinos galácticos Para poder llegar allá, ¿no? Y pues ya ellos No asoman su cabecita Ya no se asoman No se asoman Vamos a ver qué decidimos Hacer nosotros Estamos casi Algunos acá Notamos todos los dinos galácticos Creo que los otros Están en la parte de hangar Están en la parte de hangar Los otros Y pues bueno Miren cómo están Los dinos Los dinos rosas allá En Clock Tower Pero yo voy para donde está mi gente Voy para donde está mi gente Porque si me quedo acá Me harán papilla Puede ser que me rodeen O algo y me maten Así que mejor me voy Para donde está mi gente Vámonos para allá, chicos Porque allá estamos más seguros Y pues bueno Ya estamos acá con mi gente Señores Aquí estamos todos Los dinocornios Los dinogalácticos Perdón que me confundo Y pues miren Hay gente aquí arriba Tenemos dominado Esta zona de hangar Miren acá Estamos casi todos Tienen que haber como algunos 20 Algunos 20 Ahí tienen que haber Por acá Los otros están regados Por ahí Algunos se quedaron allá En casi en Clock Tower ¿Se creen la verga o qué? Porque se quedaron allá Algunos Y pues aquí estoy Con muchos dinos Miren cuántos Se ve bastante chido Eso así Cuando estamos todos juntos Y pues lo único que tenemos Que esperar es la zona Para el gran enfrentamiento Esperar la zona Para el gran enfrentamiento Hay dinos allá En aquella parte Del techo Y pues los dinos Rosas ya están tirando Sus airdrops Para lutearse Y cubrirse Porque como todos saben En esos 25 Versus 25 Las personas usan airdrops Para poder cubrirse Y para hacer barreras ¿No? Y pues por eso les digo Que es muy buena idea También a veces Llevar airdrops En los versus 25 Así que ha hecho Garena Y pues acá estamos muchos Y nos vamos a ver Si encontramos un amiguito Por acá haciendo motes A ver Aquí encontré un amiguito Y miren cómo se me ha pegado Se me ha pegado uno Me captura ahí Una fotito Miren uno aquí güey Miren ahí Se tiene una foto también Ya encontré un compañero En este versus Ya encontré un compañero En este versus Muchachos Ahora bien chicos Vamos a hacer Un breve corto Hasta que Se ponga la cosa Un poco más intensa Porque ahora Tenemos que esperar Que la zona cierre A ver Donde va a quedar Y pues bueno chicos Ya aquí se va a dar El enfrentamiento Ojo Que ya Se va a dar El enfrentamiento Señores Ojo con eso Ojo con eso Que desde que cierre Esta zona Y lo único que nos Salvaría Es la zona Tenemos un desnivel Bastante bueno La verdad Tenemos mucha ventaja Pero la ventaja Puede ser quitada Si la zona queda Con ello Por eso les digo Que si la zona queda Con nosotros Pues tenemos una ventaja Al 100% Por el desnivel Que tenemos acá Tenemos un desnivel Bastante bueno Y pues el desnivel Es algo que funciona mucho En los versus Muchísimos los desniveles Funcionan al 100% Aquí vemos los dinos rosas Que ya se están tirando De Clock Tower Están desesperados Todos Miren como se están tirando Todos Chequen 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 allá Chequen Chequen allá Como se andan tirando Chequen como se andan tirando Ya andan todos desesperados No puedo dar la cabeza Porque si la doy Me la pueden tumbar toda A ver A ver A ver A ver que los dinos rosas Ya están Tirándose todos Y viniendo para acá Creo que la zona quedará aquí Si se queda aquí Pues ya estamos Ganados completamente Vamos a tener que guardar Uy miren como se tiró ese wey Uy mataron a uno Mataron a Princess X Mataron a uno wey Vi un dino que mataron Y era de nosotros Y Pues no importa Quedamos muchos acá Quedamos muchos acá Y tenemos mucha ventaja Por el desnivel Mataron a Karen ahí Que no sé si era de mi equipo O qué Pero bueno Vamos a esperar que la zona cierre Uy lanza papas wey Lanza papas Uy lanza papas loco Cuidado con lanza papas Cuidado porque trae lanza papas A ver miren un dinos allá Miren un dinos allá Rapagazo 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 Uy se descubrió Se descubrió wey Uy mataron a uno con lanza papas ahí Hay un vato que tiene lanza papas ahí wey Uy canek No mames Se mató a tres con lanza papas loco Se mató a tres con lanza papas Uy que buena No sé si era de mi equipo Ok pero bueno No conozco No sé quién era Pero chicos Ya la zona cerró Ya la zona va a cerrar Ya la zona va a cerrar Wey a ver dónde queda A ver dónde queda A ver dónde queda A ver Uy con nosotros Buenísima No no Esta la tenemos ganada Esta la tenemos ganada Esta la Uy ¿Cómo? No Makiura No wey Me rompió toda la cabeza Con esa grosa Loco Me rompió todo No es que miren Como rompe cabeza Este dinos rosado Wey Rompe cabezas Al cien por ciento Loco Les dejé su like Porque la verdad Me rompió toda la cabeza Loco Y fue en movimiento Creo que juega en preciso En mira Se nota que juega en preciso En mira Al parecer Porque me rompió La cabeza En movimiento Vamos a ver Qué va a pasar aquí Señores Porque la zona Está al favor De los dinos De los dinos galácticos Así que vamos a ver Qué va a pasar Señores Vamos a ver Qué va a pasar Ya le quedan Tres segundos A ellos Para poder moverse Uy Aquí no tiene Uy Reina Buenísima Buenísima Esa es un dinos galáctico De mi equipo Buena 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 Bueno La reina está Espalteando a los dinos rosas Buenísima Esa Pero aquí creo que se encuentra Un poco apurada Porque Tiene un dinos por la derecha Y pues no tiene cobertura Uy Tiene dos dinos tras ella No Está muy difícil Para ella Está muy difícil Está muy difícil Y Uy Este dinos A ver Qué dinos era este Daya Se llama Daya Y este ya está Totalmente muerto Muerto Perfecto Los dinos ahí Como les digo Tenemos el desnivel Y pues tenemos Muchísima ventaja Tenemos muchísima ventaja A ver quién gana A ver quién gana Quedan pocos dinos rosas Quedan pocos dinos rosas Ahí Ahí los dinos están dando Todos los dinos rosas Están dando todos Para sobrevivir Pero nosotros Atacamos con todo Uy Quedan muchísimos Y pues Se extinguieron Ya se extinguieron Los dinos rosas Aquí quedaba uno Uy lo ha matado Perfecto Y Pues Han muerto Los dinos rosas RIP Para ello muchachos Los extinguimos Quedamos Diez vivos Quedamos No quedaron Porque yo morí Lamentablemente Me rompió Maquiora Toda la cabeza Y pues la verdad Chicos Si quieren la segunda parte Cuando nos enfrentemos A los dinos tigres O los dinocornios Dejenlo Dejen su like En este video Y suscríbanse A este canal Para que estén atentos Al próximo video Del 25 Versus 25 De los Épicos dinos Chicos Que la verdad Se pondrá bastante bueno También la final De los 25 dinos Y bueno chicos Aquí ha sido este video Esperando que le haya gustado Si no olvides Suscribirte Dejar tu like Y hasta la próxima